Día de la Democracia, 10 de octubre y tengo una invitada especial, estamos haciendo un contacto desde Ecuador. Es quien fue parte de esta lucha, le tocó momentos muy duros en lo que es y lo que vivimos nosotros ahora. Quienes tenemos gracias a esta lucha, la gracia de vivir en democracia. Con nosotros la señora Gloria Ardaya, sobreviviente de la masacre de la calle Harrington. Señora Gloria, un placer tenerla en todo a pulmón, gracias por aceptar este contacto. Para mí es un gran honor estar hoy celebrando un año más de vigencia de la democracia en Bolivia, que tanto nos costó no solo recuperarla, sino mantenerla y en ese sentido es muy importante para Bolivia, para nuestra historia, que mañana celebremos 36 años de vigencia ininterrumpida de la democracia. Con todos sus avances, sus retrocesos, creo que es muy importante esta celebración, porque es un hecho histórico, son 36 años que antes nunca habíamos tenido así de vigencia de la democracia, de una permanente creación y recreación de la democracia. Y creo que este 36 aniversario es muy importante porque los bolivianos y las bolivianas tenemos que salir de este estancamiento perverso que estamos viviendo actualmente para recrear nuevamente la democracia y darle nuevos contenidos, porque insisto, la democracia tiene que recrearse permanentemente y creo que estamos viviendo ahora un momento donde existe la posibilidad de esa recreación y de asumir nuevas demandas, nuevos derechos de la población boliviana. Creo que sobre lo avanzado hasta ahora tenemos que dar pasos adelante que nos permitan insertarnos internacionalmente de una manera adecuada, de responder a las demandas internas y fundamentalmente de fortalecer a nuestras instituciones que como todos sabemos han sufrido una fuerte debilidad y hay que gestionar mejor las instituciones para que estas instituciones nos sirvan para aplicar, para gestionar políticas públicas de interés nacional, de interés de las mayorías y fundamentalmente saber que la democracia es de todos los bolivianos y de todas las bolivianos. No es patrimonio de un partido, no es patrimonio de unas personas, sino de todos los que cotidianamente luchamos por la vigencia de nuestros derechos de ciudadanía, por ampliar la democracia, por extenderla no solo personal sino territorialmente, porque tanto el territorio como las personas, como los ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos todavía por alcanzar, porque podemos tenerlos en la constitución pero todavía no está plenamente garantizado. Y en ese sentido creo que el 10 de octubre tenemos que tener un momento de reflexión sobre lo que hemos avanzado hasta ahora y lo que nos falta, porque la democracia siempre será una utopía, siempre será inconclusa y por lo tanto es nuestra obligación repensarla permanentemente. Sabiendo que en estos 36 años han habido muchos ciudadanos y ciudadanas que han contribuido a su fortalecimiento y en este día yo quiero hacer un homenaje especial a don Hernán Silesoazo, que supo asumir las responsabilidades que en su momento le pidió el pueblo boliviano y al mismo tiempo, no es cierto, fue capaz, con una generosidad inmensa, de saber cuándo retirarse. Y en ese sentido creo que don Hernán Silesoazo es nuestro principal gestor de esta democracia, junto con muchos otros ciudadanos. También quiero recordar aquí a doña Lidia Geyle, que fue la primera mujer presidenta y que hizo su gran también aporte a la democracia, como creo que lo hicimos toda nuestra generación y también la generación actual. Es decir, la lucha por conquistar la democracia no se va a terminar nunca, porque la democracia es una utopía, es un medio, es un fin que nos permite lograr mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Doña Gloria, definitivamente el hablar de democracia para quienes, gracias a Dios, hemos nacido en democracia, hemos vivido en democracia, nos sentimos parte de la democracia, no es el mismo concepto de otras generaciones como la suya, que le tocó luchar por esa democracia. Quiero que nos cuente, por favor, para usted, que le tocó vivir esos momentos, ¿qué es la democracia? Que el significado podamos entenderlo todos, porque muchas veces no valoramos la democracia porque no conocemos lo que es no estar sin democracia. Con el testamento bajo el brazo, como decía el ex ministro Arce Gómez, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante el programa que usted conduce, porque permite a las nuevas generaciones mostrarles algo que para ustedes, como usted bien lo decía ayer, es un hecho natural. Nosotros que vivimos en unas feroces dictaduras, sabemos lo que era la represión, la ausencia de libertades políticas, sindicales, sabemos lo que era vivir en una opresión permanente y con un miedo permanente. En ese sentido, creo que mi generación y la generación posterior tomaron en sus manos la lucha por defender las libertades y hacer de Bolivia un país democrático, cosa que, como todos nosotros sabemos, fue de los primeros países que intentó esta transición gracias a un sinnúmero de factores, ¿no es cierto? Bolivia tuvo la primera elección en 1978, como todos sabemos, elecciones que se anularon y que ganó el Frente de Unidad Democrática y Popular a la cabeza de don Hernán Siles. Y tuvimos una transición muy difícil, porque en ese momento las Fuerzas Armadas no querían dejar el poder y que ocurra una transición pactada. Lamentablemente, esa transición pactada que se dio en otros países en Bolivia no pudo serlo por esta oposición del sector mayoritario de las Fuerzas Armadas. Y aquí quiero decir que no había dentro de las Fuerzas Armadas una visión homogénea. Y uno de los factores que sí contribuyó a esta transición fue la división que hubo interna y que las Fuerzas Progresistas, las Fuerzas Democráticas, en ese momento pudimos contar con el apoyo de una fracción, de la fracción democrática dentro de las Fuerzas Armadas, la generación de militares jóvenes que apoyaron activamente al proceso democrático. se inició, yo diría formalmente en 1978, pero que la lucha del pueblo boliviano a través de sus partidos, sus sindicatos, sus organizaciones, no dejaron de luchar en ningún momento. Entonces, ese también fue otro factor que contribuyó a esta transición, por supuesto, también la crisis económica, ¿no es cierto? Y aquí no hay que desdeñar un aspecto importante que fue la política exterior del presidente Carter, que ayudó muchísimo a esta transición. Entonces, yo creo que en el país nadie se puede atribuir la autoría solitaria, digamos, de esta transición democrática. Los que luchamos por esta transición fuimos muchísimos, hombres, mujeres, partidos, sindicatos, organizaciones barriales, el movimiento campesino e indígena. Es decir, fue una conjunción general, un consenso general por la transición, como creo que se está dando en estos momentos, un consenso general para reforzar la democracia, para respetar los resultados del 21 de febrero del 2016, y que tengamos, ¿no es cierto?, elecciones libres, competitivas, que tengamos, que tengamos elecciones que nos permitan renovar a la democracia, que nos permitan renovar liderazgos, y que nos permitan también renovar demandas. Porque como todos sabemos, todas sabemos, las demandas también van cambiando, van recreándose. Lo que queremos ahora nosotros los bolivianos, las bolivianas, es la vigencia de un Estado de Derecho, la vigencia de libertades políticas y sindicales, y queremos también la vigencia de un pluralismo, que es una de las características centrales de la democracia, ¿no es cierto?, el pluralismo, la vigencia de la oposición, una sociedad con capacidades para resolver los conflictos pacíficamente y no lleguemos a un enfrentamiento. Creo que este es un momento muy importante para que los bolivianos y bolivianas empecemos a recrear la comunidad política y los intereses actuales, ¿no?, siempre pensando en que Bolivia está inserta en un marco internacional en el cual debemos actuar muy democráticamente, tenemos que actuar haciendo alianzas que nos permitan lograr los objetivos nacionales y no solamente los intereses particulares de algún partido, de alguna agrupación política. Yo creo que estamos en un momento en que tenemos que repensar tanto la política interna como la política internacional. Tenemos que salir adelante y posicionando al país como lo que es un país grandioso, un país con muchas potencialidades y con muchas capacidades de ofrecerle al mundo lo que somos y lo que tenemos. Le agradezco muchísimo, señora Gloria, por haber estado con nosotros. El tenerla a horas nada más de una fecha tan importante que comparta sus experiencias y el sentimiento que tiene para usted la democracia y transmitirla a las nuevas generaciones es de vital importancia. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Compartir con Bolivia este momento democrático que estamos viviendo y decir viva Bolivia, viva la democracia y gracias por todo. Que viva la democracia. Muchísimas gracias. Buenas noches.